¡Buenos días, chicos! Os he traído aquí para que aprendamos todos juntos los colores. Phoebe, vamos a repasar lo aprendido en el cole. Groobie, presta atención. Tenemos seis cubos de pintura de diferentes colores. Rojo, naranja, amarillo, verde... ¡Sí, Groobie, tú eres verde! ¡Y amarillo también! ¡Azul y rosa! También tenemos seis dibujos de animales. Torro, rana, pollo, mariquita, flamenco y tiburón, como bebé tiburón. Los animales molan mucho. ¿Sabéis de qué color es cada animal? Groobie, transfórmate en un pincel y ayuda a Phoebe a colorear los dibujos del color adecuado. ¡Rojo! ¿Cuál de estos animales es rojo? ¡Exacto! ¡La mariquita es roja! Groobie, ahora al naranja. ¿Cuál será, será? ¡Sí! ¡Muy bien, Phoebe! ¡El zorro es naranja! ¡Amarillo! Groobie, prueba tú. ¿Qué animal es amarillo? ¡No, no, Groobie! ¡Los flamencos no son amarillos! ¡Niños, ayudadle! ¡Eso es! ¡Los pollitos son amarillos! ¡Es el turno del verde! ¡Sí, Groobie! ¡Tú eres verde! ¿Qué otro animal es verde? ¡Sí! ¡La rana! ¡Azul! ¡Como bebé tiburón! ¡Sí! ¡Ya solo queda un color! ¿De qué color es el flamenco? ¡Exacto! ¡Rosa! ¡Qué bien, Groobie! Creo que ya os sabéis perfectamente los colores. ¿Queréis probar con las frutas? Pero, Groobie, ahora tú solo. Con un poco de ayuda también está bien. Tenemos mandarina. Fresa. Plátano. Arándanos. Pitaya. Y kiwi. ¿De qué color son las mandarinas? ¡Exacto! Son naranjas. ¿Y las fresas? ¡Muy bien! ¡Son rojas! ¿Y el plátano? ¡Amarillo! ¡Eso es! ¿Y los pequeños arándanos? ¡Azules! ¡Qué equipo! ¡Ya solo te queda uno! ¡La pitaya! ¡Muy bien, niños! ¡Rosa! ¡Qué bien, chicos! Último repaso. Rojo como una mariquita o una fresa. Naranja como el precioso zorro o la deliciosa mandarina. Amarillo como los pequeños pollos y los plátanos. Verde como una rana o el interior de un kiwi. Y claro, el brócoli. Azul como Baby Shark o los arándanos. Y rosa como el flamenco y la pitaya. ¡Ja, ja, ja! ¡Y como Pops! ¡Qué divertido es aprender! ¡Anda! ¿Váis a la playa? ¡Qué divertido! ¿Y qué lleváis ahí? ¿Una sombrilla? ¿Una toalla? ¿Crema solar? ¿Manguitos? ¿Juguetes? ¿Un flotador? Muy bien. Definitivamente tenéis todo lo necesario para pasar un día genial. ¿Brócoli? Un radiador. Un abrigo. ¡Grooby! Estas cosas no sirven para ir a la playa. No, Grooby. Primero tienes que echarte crema. No quieres quemarte, ¿no? Mira, como Phoebe. ¡Oh, eso parece súper divertido! ¿Qué es eso? ¡Un tiburón! Menos mal, era un delfín. Los delfines son muy simpáticos. ¿Por qué no juguéis con él? ¡Eh, chicos! Creo que os están llamando. No, no, no. ¿No es precioso el atardecer? ¡Vaya, Groovy! Parece que Phoebe quiere ir a la feria. ¿Sabes lo que es? ¡Vamos, asómate! ¡Estoy seguro de que te va a gustar! ¡Allá va Phoebe! ¡Tú puedes! ¡Oh, no! Phoebe solo ha conseguido cuatro patitos y necesitaba cinco. No te preocupes, Phoebe. Lo has hecho genial. ¡Ja, ja! ¿En serio? No creo que consigáis engañarle. ¡Cuidado, Groovy! Eres muy pequeño para esta atracción. ¡Puedes marearte! ¡Ja, ja! ¡Pobre Groovy! ¡Te lo dije! ¿Qué? Oye, Phoebe, ¿y el carrusel? No, Phoebe, no estés triste. Seguro que Groovy puede ayudarnos. Groovy, ¿por qué no te transformas en un carrusel para que Phoebe y el resto de niños disfruten de él? ¡No, Groovy! Es algo parecido a ese puesto de helados pero con caballos. ¡Ja, ja! No, los caballos son para que se suban los niños. Y ahora, ¡a girar! ¡Vaya! Parece que en esta casa la afición está dividida entre el Real Madrid y el Barcelona. ¡Ja, ja! ¡Al menos les une el amor! ¡Niños! ¡Y Groovy y Phoebe! ¡Pobre Phoebe! Debe ser una decisión complicada. Niños, ¿qué creéis que debería hacer? ¡Qué gran idea! ¡Oh, vaya! Parece que esas tijeras no cortan muy bien. Groovy, ¿por qué no le ayudas? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, chicos! ¡Qué emocionante! ¡No! ¡Niños, no! ¡Ah! ¡No, Groobie! ¡Cuidado! ¡Piensan que eres él! ¡Corre! ¡Oh, qué bonitos cuando duermen! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Parece que Groobie no puede resistirse! ¡No, Groobie! ¡Espera que estemos todos en la mesa! ¿Por qué no vas a despertar a Phoebe? ¿Nada? Quizá deberías probar de forma más cariñosa ¡Vamos, Phoebe! ¡Es hora de comer! El brócoli es muy sano, Phoebe. Deberías probarlo ¡No, Groobie! ¡Ese es el plato de Phoebe! Pero si seguro que le gusta. Solo tiene que darle una oportunidad, ¿verdad, niños? ¡Oh, vaya! Phoebe está muerta de hambre ¡Claro! No tiene fuerzas porque no se ha comido la verdura ¡Guau, Groobie! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerza! No te preocupes, Phoebe. Todo tiene arreglo Pero... ¿cómo volvemos a casa? ¡Mmm! Recordad, chicos, los vegetales son alimentos muy sanos y sabrosos que os darán toda la energía que necesitáis para jugar sin parar Cepíllate los dientes hasta que termine la canción Cepíllate los dientes de arriba abajo Cepíllate los dientes no huelas a ajo Cepíllate los dientes de un lado al otro Cepíllate los dientes un día y el otro Cepilla, 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 cepilla Cepíllate los dientes un día y el otro Cepíllate los dientes mantén los blancos Cepíllate los dientes no seas vago Cepíllate los dientes un día y el otro Cepíllate los dientes no te hagas endormido Cepilla, 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 cepilla Cepíllate los dientes no te hagas endormido Cepíllate los dientes abre pie en la boca Cepíllate los dientes no seas cabezota Cepíllate los dientes antes de irte a dormir Cepíllate los dientes y no olvides sonreír Cepilla, 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 cepilla Cepíllate los dientes y no olvides sonreír Cepíllate los dientes de arriba abajo Cepíllate los dientes no huelas a Cepíllate los dientes de un lado al otro Cepíllate los dientes un día tras otro Cepilla, 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 cepilla Cepíllate los dientes un día y el otro Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuá, cuá, cuá Pero sólo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuá, cuá, cuá Pero sólo a tres vio regresar Uno, dos, cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuá, cuá, cuá Pero sólo a dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuá, cuá, cuá Pero sólo a uno vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuá, cuá, cuá Y a ninguno vio regresar La pobre mamá pata salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo cuá, cuá, cuá Y a sus patitos vio regresar Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuá, cuá, cuá Y a todos los cinco vio regresar Bebé tiburón Bebé tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Papá tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Hambrientos tiburones Pequeños peces Pequeños peces Naden lejos Naden rápido Maten rápido Tum, 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 tum Más rápido Al fin a salvo Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones Ya es navidad Es increíble como ha volado el año ¿No os parece? ¿Habéis sido buenos? ¿Y vosotros niños? ¿Qué ocurre, Phoebe? Te asustan los relámpagos ¡Oh, es verdad! ¿Tendrá problemas Papá Noel Para repartir los regalos Con este tiempo? Precioso Pero Phoebe Creo que necesitas ayuda Ahora sí que es navidad ¿Tenéis uno así de bonito en casa, niños? ¡Oh, mirad! ¡Una estrella con la que coronar el árbol! Ahora sí que estará precioso ¡Oh, no! ¡Es Papá Noel! ¿Qué ha pasado? Dales una manta Y algo calentito ¡Están congelados! ¿Es la estrella mágica de tu trineo? Chicos, la necesita para poder entregar los regalos a todos los niños Bien hecho, Groovy Le vas pillando el truco a las transformaciones Pops tiene razón No puedes salir así Está enfermo Necesita descansar No, Phoebe Es demasiado peligroso para unos niños No podéis repartir vosotros los regalos Hace un tiempo horroroso ahí fuera ¡Wow, Pops! ¿Eso es un portal? ¿A dónde lleva? Lleva a las casas de todos los niños del mundo ¡Feliz Navidad, niños! Groovy, Phoebe ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis intentando decir? ¡Ah, sí! Suscríbete a nuestro canal oficial Groovy el Marciano